que encontró entre sus primeros firmantes a un destacado intelectual brasileño que no quiso dejar de venir a Cuba este 13 de agosto para compartir sus sueños y esperanzas con Fidel y con el pueblo cubano. Frei Beto, amigo entrañable, que antes de partir hacia su país nos dejó estas declaraciones para la mesa redonda. ¿Qué significa Fidel y la revolución cubana para el futuro de la humanidad según su criterio? Bueno, yo creo que significa muchísimo. Primero, estoy convencido que toda esta redemocratización popular que pasa en Oconesú desde la elección de Chávez, de Lula, de Tabaré, de Kirchner, de Morales, y todo esto es reflejo de la revolución cubana. Si no hubiese Cuba socialista en América Latina, posiblemente nuestros pueblos no iban a tener una referencia importante de que un otro mundo es posible, como es el lema del Fórum Social Mundial. Entonces, para nosotros Cuba, no solamente un ejemplo de país que ha conquistado condiciones sociales muy buenas, incluso reconocidas por el Papa Juan Pablo II cuando estuvo aquí en visita, sobre todo ha subrayado los avances en la educación, en la salud, pero sobre todo el hecho de Cuba no tener miseria. Cuba es un país pobre, pero la gente vive con dignidad y toda la gente tiene derecho a su comida, a su salud, a su educación, que son los tres derechos fundamentales del ser humano. Entonces, eso para nosotros es una referencia muy importante. Y hay un otro aspecto también. Cuba es una isla geográfica, una isla política, porque es el único país socialista del Ocidente. Una isla también después que desapareció la Unión Soviética, que tenía una solidaridad fuerte con Cuba. Y, apesar de todo eso, Cuba sigue resistiendo al imperialismo de los Estados Unidos. Esto es un ejemplo para toda América Latina y yo estoy seguro que esto tuvo mucha importancia en el rechazo que los países de América del Sur han hecho de la propuesta de la UCA. Y la manera como Cuba, por ejemplo, toma la defensa de los cinco cubanos que están prisionados en los Estados Unidos contra todos los derechos humanos, contra todas las leyes, incluso en los propios Estados Unidos, porque ahí vivían como gente que quería evitar el terrorismo, ayudar al pueblo americano a evitar el terrorismo, y han sido encarcelados criminalmente por una justicia, que efectivamente es una justicia de clase, que no hace la verdadera justicia. Entonces, todo eso para nosotros es un ejemplo, y creo que hay que subrayar esos aspectos. Lo que me parece muy importante también sobre este momento es la presencia de Fidel en el escenario mundial. Fidel nunca estuvo tan presente en este escenario mundial cuando ahora está ausente. Nunca ha hablado tanto cuando ahora está callado. Es casi una paradoja. O sea, todo el mundo está mirando a Cuba. Muchos, como yo, solidarios, haciendo oraciones por la salud del comandante, seguro de que él va a recuperarse de este momento de enfermedad. Otros, mirando por qué tienen una visión equivocada de Cuba y piensan que el socialismo de Cuba va a cambiar. La gente no se da cuenta que Cuba no está en transición. La transición en este país se ha dado en 1959, cuando dejó de ser una democracia burguesa, una ditadura debatista, para ser un país popular, un país socialista, un país de todos los cubanos. Y también pienso que hay un hecho muy importante en este momento de ausencia de Fidel, que es comprobar que la revolución está institucionalizada. A pesar de todo el carisma y el liderazgo del comandante, la revolución no depende de ningún hombre, de ninguna mujer, porque está institucionalizada en el pueblo cubano. Hay 11 millones de Fidel en este país, dispuestos a seguir en esta tarea, dispuestos a seguir este sueño de Martí, de una patria libre, justa, una patria en que toda la gente comparte los bienes del trabajo humano y los bienes de la naturaleza. Bueno, Frey Beto, como decíamos, un amigo entrañable que estuvo por La Habana precisamente para estar, como él quería, el 13 de agosto, cerca de Fidel. Fidel que también en estos días ha sido sin duda el personaje de toda la prensa mundial, ha sido la figura más seguida por toda la prensa del mundo, no solo por el accidente momentáneo, sino por su trascendencia al llegar a los 80 años de vida ayer. De Fidel que han hablado muchos intelectuales latinoamericanos, entre ellos el destacado sociólogo Atilio Borón, que en un artículo reciente decía que Fidel es el espartaco triunfante que derrotó la Roma americana, el Quijote indoblegable que sintetiza la clarividencia de Martí, el heroísmo del Che y la férrea voluntad de Ignacio de Loyola. La demostración práctica de que otro mundo es posible, incluso para un pequeño país situado a unas pocas millas del imperio y a pesar del bloqueo. Es un ejemplo que demuestra que el socialismo no es una utopía, sino, como lo recordaba María Tegui, creación heroica de nuestros pueblos. Por eso la ejemplaridad de la revolución cubana es insoportable e imperdonable para el imperialismo y sus aliados. Así decía Atilio Borón en un reciente artículo, repito, en el que valora la figura de Fidel su trascendencia para el movimiento revolucionario y también lo que significa la revolución cubana de cara a los momentos que vive el mundo de hoy. Y en estas circunstancias no solo los intelectuales del mundo se han reunido en defensa de la revolución. Lo han hecho en primer lugar los intelectuales cubanos que también son parte integrante y eje principal de esta red de redes en el mundo del movimiento en defensa de la humanidad. No sé, 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 no sé